María, yo... ¡Niegalo, Víctor! ¡Niega que estás enamorado de ella! A ver si tienes el valor de negarlo. ¡María! ¡Doña Marley! ¡Doña Marley, venga pronto! ¿Qué pasa? ¿Qué dices sobre eso, ahorita? ¡Cristo, bendito! ¡Ay, niño! Ay, muchacha, eso de caminar con una sola pata va a estar muy difícil. Mejor aprovechamos y jugamos al avioncito. Ahí va la teja. Lo que dices son unas muletas. ¡No, mi niño! ¡Vaya! ¿Por qué diría eso, maestro? El profesor está enamorado de ti. ¿Tú también? Que Almira lo piense, güey, yo se entiende. Pero tú que me conoces y lo conoces a él. ¿Y eso qué? ¿Te digo que está enamorado de ti? Mentira, mentira. Él me respeta. Y por eso no puede quererte. Nunca me ha dicho nada. ¿Por qué le falta valor? Buenas tardes, María. Maestro, ¿la huyó? No sé cómo Rita se atreve a decir que... que Azte está enamorado de mí. Cuando Azte es incapaz de tener un mal pensamiento. Pero... Si alguien se enamora de ti, no quiere decir que está pensando mal o que quiera burlarse de ti o hacerte daño. ¿No crees que todos los hombres son malvados? Yo lo sé. Yo lo sé. No me lo explique. Lo que me da coraje es que Rita piense igual que Almira. Son ellas las que inventan esas cosas. ¿Por qué estás tan segura de que yo no estoy enamorado de ti, María? María, yo... Niégalo, Víctor. Niega que estás enamorado de ella. A ver si tienes el valor de negarlo. Vamos. Díselo, Víctor. Quiero oírlo. ¡Niega que la quieres! ¿Qué sucede, Almira? ¿Por qué gritas así? Por el hipócrita de su hijo, doña Matí. Que además de hipócrita, es falso y cobarde. Está enamorado de María y no quiere admitirlo. Ay, dígale que no es cierto, maestro. Haga que se calle. Vamos. A ver cómo te las arreglas ahora. Tú que no sabes mentir. Me gustaría saber, Almira, con qué derecho vienes a una casa ajena a gritar de esta manera y inmiscuirte los sentimientos de otros. ¿Que no tengo derecho? No. Para exigir como tú lo estás haciendo. Es preciso tener derecho a hacerlo y yo no te he dado ese derecho. No me hace falta. Tengo los derechos que me dan mis sentimientos. ¿O qué? ¿Estos no importan? Te importan a ti. Pero no a María ni a mi madre, que están aguantando tus gritos. Vamos, hijo, por favor. No seas tan duro con ella. Ponte en su lugar. Porque me pongo en tu lugar. Quiero evitar que des la impresión de una mujer despechada a la que yo engañé. ¿Y no? Hace años que estoy esperándote. ¿Alguna vez te lo pedí? ¿Alguna vez te hablé de amor? No. Tú nunca hablas de nada. De falta valor. La prueba está que a María también la tienes sin saber a qué atenerse. Deja en paz a María. Hablemos solo de mi relación contigo. ¿Pasó alguna vez de ser una simple amistad? Porque tú no quisiste. ¿Entonces a título de qué? Vienes a gritar exigiendo. Víctor, cálmate. Al día de hoy es capaz ahorita de entender. Lo que yo quiero que entienda es que ni María ni yo tenemos obligación de darle cuenta de nuestras vidas. Nuestros sentimientos son cosa nuestra. ¡Sólo nuestra! ¿Lo aceptó, lo oyeron? ¿Aceptó que esté enamorado de María? María. Sigo enamorado de ti. No puedo evitarlo. ¿Por qué darte explicaciones? Eso puedes entenderlo. En cambio, yo sí quiero explicar algo. No, María. Sí, maestro. Díjeme, por favor. Miriam, mira. Lo que yo quiero decirle es que el maestro es el hombre más respetuoso que yo conozco. Cuando yo estaba sola y desengañada, él y doña Mati me ayudaron como si fuera algo de ellos. Yo no pensé que a lo mejor los estaba perjudicando. No nos perjudicas en nada, María. Al contrario. Tu hijo nos ha llenado de alegría. Nunca pensé que iba a darles estos disgustos. ¿Cuáles? Ay, mira, ya esté. ¿Qué no entiendes, grandísima tonta? ¿Qué ha negado su relación conmigo solo para no perderte? ¿Qué he negado, Almira? ¿Qué? ¿Un amor entre tú y yo que nunca ha existido? Algo que tú no quieres que exista porque ahora tienes otros planes. Él no tiene planes conmigo, Almira. Solamente ser el padre de tu hijo. Eso es lo que a usted dice. No, María. Es la verdad. Porque un amor que no he pedido ni alimenté no va a cortarme las alas cuando quiero volar. Maestro. Soy el padrino de José Ignacio y ser un padre para él te guste o no, Almira. ¿Todavía lo niegan los dos? ¡Míralo! Es hora de que alguien le arranque la careta, este hipócrita. Mejor esta máscara de bondad. Soy un hombre igual que todos. Un hombre que te desea. ¡Mentira! Ya te convencerás. Almira, Almira, espérame. Escúchame, Almira. Déjala ir. Pobrecita. Quisiera que no hubiera pasado todo esto. Lo único que yo quiero es que no vuelva más. ¿Y si mi carta llega a manos de ese profesor? ¿Y ese golpe? ¿Con quién te estás peleando? Con nadie. Solo estaba pensando. Pase. Aquí están las llaves de su coche, señorita. Gracias, Jaime. Con permiso. Así que estabas pensando en alguien en especial. ¿Pensabas en María? ¿En María López? No. ¿No tienes miedo de condenarte por mentiroso? El infierno debe ser un lugar con buena calefacción y mucha gente interesante. ¿Vas a salir? Sí. Tengo una despedida de soltero. ¿Un amigo que sucumbió? Lo atraparon. Tengo que hablar con la novia para que me enseñe el método. Cambian los métodos según los hombres. Dime cuál es el que tengo que usar contigo. ¿Qué torpe soy? Perdóname, ni siquiera te he ofrecido dónde sentarte. No me cambies el tema. El método me interesa más. No voy a ser yo mismo quien te dé las armas. ¿Por qué no? Tu prestigio de soltero quedaría a salvo si publicáramos en los periódicos que yo te atrapé. Eres encantadora. Voy a buscar a Lorena para que no te quedes sola. Esta ha de ser la dirección de María.